Vamos a mantener y vamos a acompañar, tal cual ha derivado el Intendente, el cuadro tarifario resuelto por el especialista en costo Carlos Mayterrena, que hace una evaluación del sistema que utilizan los ciudadanos de Paraná, que tiene que ver con la antigüedad del parque automotor que tenemos en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con el déficit de accesibilidad que tienen los coches en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con la cantidad de empleados reales que tienen las empresas por cada vehículo en la ciudad de Paraná. Entonces todo ese déficit que padecen los usuarios, nosotros somos conscientes y por eso tenemos una diferencia de 20 pesos con lo que plantea la empresa y en eso es lo que queremos encontrar punto de común con los otros concejales. Y empezamos desde ahora y a partir de esta instancia a exigir mayores vehículos con la vuelta a clase, que eso también va a hacer que el índice de pasajeros por kilómetro sea mayor, que eso va a hacer también que la tarifa ronde en lo que nosotros proponemos también, así que las expectativas de mejora en cuanto a la circulación y el pasaje hacen que sea más sustentable el servicio. Pero bueno, todas estas cosas se van a ir acompañando primero de un seguimiento riguroso por parte de la Secretaría de Movilidad Urbana con que se cumpla con los recorridos, con las frecuencias, pero también trabajando con lo que sube a nivel nacional para tener un sistema tecnológico que realmente les sirva a las personas para saber cuándo pasa el colectivo. Venimos en una progresividad que a medida que se fueron liberando actividades y circulación se fueron sumando coches. Esa es la idea que aún se sigue teniendo en cuestión de que cuando vuelvan las clases se vuelva la normalidad con la totalidad del sistema, así que esa es una de las posibilidades y a mediano y largo plazo se está trabajando con las universidades para hacer una reestructuración integral del sistema con una base científica sólida de cómo es la movilidad y cómo es el flujo de usuario en toda la ciudad de Paraná.